Los domingos Guayaquil está de fiesta, los muchachos están listos a ver... Serás campeón en esa canción y la cumpliremos... U and��... final, dices... ¡Penal, penal, penal! ¡A favor de dolence! Señoras y señores, el señor Zambrano ha dictaminado pena máxima para el conjunto local. Veamos. Sí, lo conecta, lo toca, le hace falta. Flor mete esa pelota hermosa. Y yo voy a decir que... El tema derecha, el tema derecha. Obviamente esto va a ser revisado, ¿no? Por el bar. Técnico, pero hay que ver. Y luego va Villagra por la segunda. Y Ortiz por atajar Esmeralda, se prepara luego Villagra. Villagra Ortiz, Villagra Ortiz, Villagra, Villagra, Villagra. Florence es un equipo. Que juega para ganar. Porque toca bien bonito. El parrón para golear. En la provincia de Goro. Que respalda. Yo también aquí adoro. De Villagra, señoras y señores. La pedaza verde. Sí, está aquí en el 9 de mayo. De la ciudad de Machana. Lo dicho, viene aquí. ¡Vamos al otro! Vamos al otro. Aunque sea lo rojo, hermano. No, 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 no. 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 No, 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 no.